Esta es la mejor opción para extraer la grasa de tus venas tapadas llenas de colesterol. Te recuerdo que si te gustan nuestros temas, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que te mantengas enterado de todo. Para realizar este poderoso remedio, solo estaremos utilizando dos ingredientes. El primero de ellos es la semilla de auyama o calabaza. Estamos pensando en utilizar ingredientes naturales para ayudar a la circulación de la sangre, pues una vez las arterias se tapan, pueden llegar a ser letales. La semilla de calabaza ayuda a mejorar la salud cardíaca, preveniendo la formación de coágulos. El té de semilla de calabaza permite reducir los niveles de colesterol. También estaremos utilizando la cáscara de sandía, la cual contiene muchas proteínas, las cuales reducen el colesterol en las arterias. La misma poseen antioxidantes, los cuales combaten los daños en el organismo, lo que ayuda a disminuir los niveles de grasas en las arterias. Una vez hayamos retirado la semilla de la calabaza o auyama, procederemos a lavarla bien para retirar cualquier grumo. Dime en los comentarios desde donde ves nuestros videos y si eres de esas personas que padece de problemas de colesterol alto, problemas cardíacos o hipertensión. Para preparar este té, agregaremos las semillas de calabaza en una olla con agua hirviendo y luego le seguiremos con la cáscara de sandía. Este remedio es muy fácil de preparar, algo que se debe tener en cuenta es que las semillas de la calabaza deben estar frescas, así tendrán mejores efectos. Los ingredientes que estamos utilizando el día de hoy son muy asequibles, están al alcance de todos. Esta receta es muy valiosa sobre todo para aquellas personas que buscan nivelar el colesterol y bajar de peso. Debido a que este té tiene propiedades diuréticas, lo que evita la retención de líquidos en el cuerpo. También el mismo actúa como antiinflamatorio. Ayuda a controlar el azúcar en la sangre, lo que es favorable para aquellas personas que padecen de diabetes. Después que el té esté listo, déjalo reposar durante unos minutos. Te recomiendo que lo tomes en ayunas todas las mañanas. Espero y el mismo te haya servido de mucho provecho. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!